Señor Presidente, vamos a modificar, atento a las solicitudes de otros diputados, el 124, 125 y 126 se convierte en un solo artículo que es el 124. Si me permite lo voy a leer como queda el redactivo. Metalé nomás. Metalé, este es un duelo de misioneros esta noche. No hay duelo, no hay duelo, diputado. Faculta sea el Poder Ejecutivo Nacional para que a través de los Ministerios de Economía y de Interior pueda constituir áreas aduaneras especiales en los términos del Código Aduanero Ley 22.415 en zonas geográficas de distintas regiones donde se verifique el comercio bilateral con países limítrofes. B. Autorice la extensión de las zonas francas habilitadas en regiones donde se verifique comercio bilateral con países limítrofes en los términos de los artículos 37 y 39 de la ley 24.331, no resultando aplicables a estos efectos las limitaciones y condiciones previstas en el artículo 2 de dicha ley. A efectos de lo previsto en el artículo 9 de la ley 24.331, se considera operaciones de comercio al por menor a todas enajenaciones realizadas a persona humana no instalada en la zona franca que adquiere mercadería en cantidades sin fines comerciales o industriales. La autoridad de aplicación determinará, considerando cuestiones socioeconómicas y regionales de cada zona franca, las mercaderías que puedan ser objeto de esas operaciones sin dichos fines. Asimismo, tales operaciones de comercio al por menor requieran de un procedimiento simplificado relativo al ingreso y egreso de la mercadería, tanto a la zona franca como al territorio aduanero general, y no le serán aplicables las prohibiciones de carácter económico, ni las intervenciones previas de terceros organismos que rigen para el régimen general de importación. A tal fin, resultan aplicables al término de las tiendas libres previsto en la ley 22.056 y sus normas reglamentarias, correspondiendo un tributo de 50% a los antecedentes de la franquicia que establezca la autoridad de aplicación. Asimismo, la importación al territorio aduanero general de la mercadería adquirida dentro de la zona franca se encuentra exenta del pago de tributos que los graban dentro de los valores de la franquicia que establezca la autoridad de aplicación. Para el caso de importación de vehículos automotores bajo este régimen, la misma podrá ser efectuada exclusivamente por títulos del grupo familiar conveniente para que acrediten debidamente residencia definitiva en la provincia respectiva. Quienes podrán adquirir un vehículo automotor dentro de este régimen cada cinco años, contando a partir de la fecha de su patentamiento. La excepción referida podrá quedar únicamente limitada a los valores SIF máximos por unidad vehicular establecida por la autoridad de aplicación. Gracias, presidente. Gracias a usted, diputado Huelbach. En uso de la palabra, el diputado Carlos Heller, para ver si aceptan las modificaciones propuestas por el diputado Huelbach. Sí, presidente. Acepto las modificaciones propuestas por el diputado Huelbach. Se va a votar de manera nominal. Sírvanse marcar su voto. Tiempo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado de la votación del artículo 124. 140 afirmativos, 60 negativos, 9 abstenciones. Resulta afirmativo.